¿Qué es el operativo de la independencia? ¿Qué es el operativo de la independencia? Y también hay 20 imputados más con procesamiento ya dictado por el juez de instrucción esperando que la Cámara Federal resuelva su situación y quizás exista la posibilidad de que se sumen una vez ya con este proceso ya arrancado. Es decir, que podríamos llegar a tener un juicio por un total de 40 imputados. Las víctimas son 270, algunas fueron secuestradas varias veces, estamos hablando de 286 casos de secuestro, que es como el patrón general. Entre las víctimas hay 116 desaparecidos y desaparecidas, casi la mitad son sobrevivientes, que también vienen a contar y aportar la información, son víctimas testigos, lo que nosotros llamamos víctimas testigos, que son los que mayor información han aportado históricamente para reconstruir todo el entramado delictivo. En general, el mayor número de víctimas agrupadas son dirigentes azucareros, sindicalistas azucareros, digamos, o incluso trabajadores de diferentes ingenios. Y el segundo grupo, en cuanto a importancia, son estudiantes o profesores e incluso no docentes de la Universidad Nacional Tucumán. ¿Viene a declarar esta la Martínez de Perón? En principio no, fue ofrecida por la defensa como testigo. Nosotros nos opusimos a esa citación porque para nosotros es imputada, o sea, en su carácter de comandante en jefe civil de las Fuerzas Armadas, por el ejercicio del cargo de Presidente de la Nación, de acuerdo a la Constitución, ella no solamente refrendó el decreto 261, el 75, que dio inicio a la operativa de independencia formalmente, digamos, sino que debió, una vez firmado ese decreto, controlar su cumplimiento y evitar que se produjera lo que se produjo, que fue todo este montaje de un aparato represivo para persecución de opositores políticos, y que paradójicamente terminó en el golpe de Estado que la depuso a ella. Sin embargo, durante el tiempo que duró su mandato, debería haber controlado que las cosas que estaban pasando en Tucumán no pasaran. De hecho, ella estuvo presente acá en varias ocasiones, en actos públicos, en Santa Lucía, en Fabrizá, y en otros lugares, de manera que es imposible pensar que no sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces nosotros siempre sostuvimos esa imputación, ahora casación nos deneola esa posibilidad, pero desde nuestra perspectiva es imputada y no puede declarar porque no se puede citar a declarar como testigo a quien es imputado, porque uno lo que hace es hacerle decir cosas que la autoincriminen y no forma parte de un proceso legal traer a alguien para después acusarlo. El operativo de independencia fue una intervención militar masiva en la provincia de Tucumán a partir de febrero del 75, donde se llevaron adelante las prácticas de represión clandestina que después se extenderían a todo el país. En Tucumán participaron casi 20 unidades del ejército, 6 unidades de gendarmería, la policía de la provincia, la policía federal, incluso la fuerza aérea también hizo sus aportes para llevar adelante, lo que fue en realidad un caso único en el país porque se ocupó una zona muy amplia del territorio de la provincia, y esa ocupación se mantuvo durante 4 o 5 años, con lo que eso significa a nivel de la sociabilidad de las poblaciones que todos los tucumanos conocemos como Santa Lucía, Caspinchango, Montero, Famaizá, Lules, o sea poblaciones en las que la intervención militar se desarrolló durante muchos años con una consecuencia que todavía puede rastrearse hasta el día de hoy. Gracias por ver el video.